Tú dices que no te quiero Porque yo te trato así Pero tú estás equivocada Porque yo muero por ti Mi cariño es para ti No te lo voy a negar Lo único que te pido Que no trate de olvidarme Que no trate de olvidarme Porque no lo va a lograr Yo por ninguna daré El amor que yo te tengo Tú sabes que yo te quiero Y no te puedo olvidar Yo por ninguna daré El amor que yo te tengo Tú sabes que yo te quiero Y no te puedo olvidar Lo único que te pido Que no trate de olvidarme Que no trate de olvidarme Porque no lo va a lograr Que no trate de olvidarme Porque no lo va a lograr No creas que sin ti Mi amor se sobra Sabe que no te voy a olvidarme No creas que por tu amor Yo he llorado Si ya existe otra en tu lugar No creas que por tu amor Yo he llorado Si ya existe otra en tu lugar Tu amor fue muy poco mentiroso Tú pensaste que de mí Tú pensaste que de mí te iba a burlar Pero todo te ha salido lo contrario Hoy me río de tu amor que fue vulgar Pero todo te ha salido lo contrario Hoy me río de tu amor que fue vulgar Hoy sé que tu amor lo anda vendiendo Y que nadie te lo ha querido comprar Por barata y traicionera Y porque tú no eres digna de un hogar Tu amor fue muy poco mentiroso Tú pensaste que de mí te iba a burlar Pero todo te ha salido lo contrario Hoy me río de tu amor que fue vulgar Pero todo te ha salido lo contrario Hoy me río de tu amor que fue vulgar Hoy sé que tu amor lo anda vendiendo Y que nadie te lo ha querido comprar Por barata y traicionera Y porque tú no eres digna de un hogar Por barata y traicionera Y porque tú no eres digna de un hogar Tú eres la mujer que quiero Y no sé cómo te olvide Tú también puedes decirme Si yo te he pagado mal Si por el beso que me diste Jamás me puedo olvidar Pero si no es un delito Cómo me piensa dejar Pero si no es un delito Cómo me piensa dejar Adiós, adiós vida mía Hasta luego que me voy Aunque me marche muy lejos Nunca olvidaré tu amor Aunque me marche muy lejos Nunca olvidaré tu amor Si por el beso que me diste Nunca olvidaré tu amor Jamás me puedo olvidar Jamás me puedo olvidar Pero si no es un delito Cómo me piensa dejar Pero si no es un delito Cómo me piensa dejar Adiós, adiós vida mía Hasta luego que me voy Aunque me marche muy lejos Nunca olvidaré tu amor Aunque me marche muy lejos Nunca olvidaré tu amor Aunque me marche muy lejos Nunca olvidaré tu amor Ando buscando un amor No lo he podido encontrar Pero el día que lo encuentre Mi vida le voy a dar Pero el día que lo encuentre Mi vida le voy a dar Tu boca quiero besar Para yo irme imponiendo De ese golpecito tuyo Yo tengo que ser tu dueño De noche cuando me acuesto Casi no puedo dormir Y si me quedo dormido Despierto pensando en ti De noche cuando me acuesto Casi no puedo dormir Y si me quedo dormido Despierto pensando en ti Ando buscando un amor No lo he podido encontrar Pero el día que lo encuentre Mi vida le voy a dar Para el día que lo encuentre Mi vida le voy a dar Mi vida le voy a dar Mi vida le voy a dar Tu boca quiero besar Para yo irme imponiendo Para yo irme imponiendo Despierto pensando en ti 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 No sé qué hacer sin tu querer, rosita linda Te quiero como a nadie la esté de querer Yo te pido que me quieran, no me olvides Alma mía, pedacitos de mi ser Yo te pido que me quieran, no me olvides Alma mía, pedacitos de mi ser Lindo tus ojos, que me miran Tu amor, que yo nunca lo estoy a olvidar Un amor como el que tanto yo quiero Y ella se me fue muy lejos Un amor como el que tanto yo quiero Y ella se me fue muy lejos Brindaré por su amor donde quiera que esté Porque la quiero y no la puedo olvidar Y ella se me fue muy lejos Y ella se me fue muy lejos Lindo tus ojos, que me miran Tu amor, que yo nunca lo estoy a olvidar Un amor como el que tanto yo quiero Y ella se me fue muy lejos Un amor como el que tanto yo quiero Y ella se me fue muy lejos Brindaré por su amor donde quiera que esté Porque la quiero y no la puedo olvidar Porque la quiero y no la puedo olvidar Yo me enamoré de ti Pensando que esto era seria Y ha llegado a comprender Que tú no vale la pena Ya mi alma está llena De amor y felicidad Pero sé que un hombre bueno En tu vida no hallará No te tires para atrás Porque pasaste de moda Yo no te quiero mujer Yo no más quiero una sola Y una vez si te quise Pero ya yo no te quiero Tú eres de las mujeres Que se ven por dinero Yo una vez si te quise Pero ya yo no te quiero Tú eres de las mujeres Que se ven por dinero Que se ven por dinero Y ha llegado a comprender 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 Gracias.